Muy buenas noches Natalia, efectivamente me comentan que este apagón cibernético se debió a un fallo en el sistema operativo de Windows. De hecho, esta noche hablamos con un experto en informática y me comenta que esto se podría haber prevenido. Un apagón cibernético ocasionó que decenas de miles de pasajeros en todo el mundo se quedaran varados en varios aeropuertos. El señor Ismael viajaba de Frankfurt, Alemania, haciendo escala en Chicago y Panamá, para finalmente llegar a Costa Rica. Me cuenta que el piloto les avisó del fallo cibernético. Llegamos, bueno no sé qué hora era aquí, pero llegamos apenas hace como una hora y ya el vuelo de nosotros hacia Panamá ya había salido. Entonces queremos ver qué es lo que tenemos que hacer ahora. Necesitamos llegar a nuestro país urgentemente hoy y ya las maletas se fueron, no sabemos para dónde están, tampoco. No sabemos si se fueron para San José, para Panamá, no sabemos dónde están, porque las dejamos chequeadas allá. El apagón cibernético interrumpió las operaciones del sector financiero, el de salud, medios de comunicaciones, el más afectado, el del transporte aéreo. CrowdStrike, quien está en el ojo del huracán, comentó que se debió a una actualización defectuosa que afectó a los dispositivos que ejecutan el sistema operativo Microsoft Windows. Que no fue un ciberataque en su cuenta de X, dijeron que continúan trabajando con los clientes y socios afectados para que todos los sistemas se restablezcan. A medida que se resuelva, informaremos sobre cómo ocurrió y los pasos que estamos tomando para evitar que ocurra otra vez. Este experto en informática asegura que este fallo cibernético podría ser prevenido. Y esto pues realmente fue un error absolutamente de control de calidad, en donde hay muchos procedimientos y hay muchas formas de cómo poder anticipar que eso no suceda, haciendo ciertas pruebas en condiciones controladas. Mientras el sistema se restablezcan esta noche en el aeropuerto, pasajeros están frustrados y cansados. Finalmente lograron mandarme a un vuelo a la Ciudad de México y pues de ahí voy a tener que buscar la manera de regresar a mi ciudad. Yo soy de Michoacán y pues en la madrugada en la Ciudad de México voy a tener que buscar una opción para poder llegar hasta Michoacán. Esta familia imaginaba que estaría en Tulum, pero el fallo de esta red les cambió los planes. Vamos a recoger los luggages, las maletas, lo siento, y vamos a llamar a un amigo o familia para recoger a mí y a mi mamá y regresamos a la casa. De acuerdo con datos oficiales en el aeropuerto internacional O'Hare, hasta el momento 285 vuelos han sido cancelados en las últimas 24 horas y 1,269 han tenido retrasos. Hasta esta hora las pantallas que ofrecen información aún no están operando, esto a pesar de que vimos personal arreglándolas. Restablecer una red de esta magnitud toma su tiempo. Pero hay que tomar en cuenta que esto afectó probablemente a un billón de computadoras, que cada una de estas computadoras hay que apagarla, seguir un procedimiento, borrar ese archivo, volverlo a aprender. Y eso pues si te lleva 10 minutos, pues hay que tomar en cuenta que necesitamos 10 minutos por un billón para poder realmente hacer esto. Y además personas que tengan el conocimiento de qué hacer. Bien, lamentablemente se prevé que hasta mañana todavía estaremos viendo estos estragos de este apagón cibernético, ya que pues lamentablemente cuando se demora un vuelo, sigue retrasando el siguiente vuelo. Hace como un efecto dominó, así que estaremos ampliando más. Desde el aeropuerto O'Hare, yo soy Ambar Gilmo, regreso contigo Natalia, muy buenas noches.